Catatrófico, porque me están viendo con mis enseres todos afuera, dañado. La casa no es mía, pues la casa ventana. Yo pago alquiler. Pero tengo todos los utensilios de la casa dañada. Cuando el momento de que usted sintió que se estaba todo inundando, ¿cómo fue de repente o ustedes le advirtieron la situación? No, a nosotros no me advirtieron. Yo estaba durmiendo y vinieron y me llamaron y me sacaron en una ranchita. ¿Qué le manifestaron cuando vinieron? Que yo iba a partir por ahí atrás y ya había partido por esos dos lados. ¿Cómo ha sido para usted esta situación? Catatrófica. Catatrófica, catatrófica. Tenía años, Yuna, que no... Tenía muchos años que no se votaba. ¿Qué le han dicho las autoridades? Por ahora nada. Todavía no nos ha dicho nada. ¿Cuál es su nombre? Elizabeth Castro Rodríguez. ¿Justo zusammen? ¡Gracias de la casa! Doña Diana Barroa que la madre es madre lo que está sucediendo ahora. ¿ RC? Gracias por ver el video.